Hola, me llamo Sam, y hoy cocinaremos los mantecados, galletas de España. Primero, pon el horno a 345 grados. Bueno, no te olvides las casas en el horno. Ahora, necesitamos un cuenco muy largo. En el cuenco, mezcla la manteca para mezclar con la masa y el aceite. Y mezcla. Añade el azúcar y mezcla. Berencada. Y mezclilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Añade los huevos, el limón, el jugo de limón y la canela. Añade los huevos, el limón, el jugo de limón y la canela. Añade el harina y el bicarbonado de sosa. Añade la harina. No añádate toda la harina. Uso una taza de la vez. Y mezcla. Crea pelotas buenas usando sus manos. Pon las galletas en el plato de galletas. Pon el plato en el horno y cocinalo por 15 o 20 minutos. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!